Este año tenemos el primero de octubre, el sábado, en el auditorio de la UIS, tenemos los reconocimientos colibríes, humanización en salud para todo el personal médico, personal de la salud, enfermeras y servidores que trabajan en hospitales, en las clínicas y en las droguerías de Barranca Bermeja. ¿Un homenaje a quienes tuvieron al frente de la pandemia? Sí, un homenaje a todas las personas que pusieron su vida al servicio de los seres humanos en la pandemia, que nos parece no pasar eso inadvertido porque es necesario hacerles un reconocimiento a la gente que se jugó la vida, salvando vidas en toda la pandemia. No solamente la categoría única es humanización en salud, solamente personal de las clínicas y hospitales. Es el sábado, primero de octubre, a las 3 de la tarde, en el auditorio de la UIS, y tenemos un evento de 3 a 6 donde vienen representantes de la salud de diferentes enfoques, alternativos, la medicina alopática, la medicina tradicional, y otras personas que hacen prácticas como los farmacéutas de las droguerías y personas que han prestado servicio en las veredas y en las ciénagas silvestres de salud psicosocial y salud ambiental.